Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Hola mis juristas, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en el podcast de Alma, tu abogada. Y el día de hoy tenemos una invitada... No, pero ¿qué invitada el día de hoy? Es la chef más famosa del condado. Ella es Carmen, ella es chef. Y aparte tienes no sé cuántas especialidades. Alta dirección, y luego eres educadora. Entonces tienes como dos carreras. Panadera. Tienes muchas especialidades. Y ahorita nos contarás un poquito de ti. Ella tiene una escuela con su familia. Donde son puras mujeres. Exactamente. Entonces viene a hablar un poquito de la estructura de la escuela. Cómo la formaron. Y ella también por ahí me platicaba que se casó por bienes separados. Correcto. Porque tomó la decisión. Y bueno, todas las situaciones jurídicas que ha vivido, aquí nos las va a contar. Así que vamos a hablar a nuestro mayordomo para que nos traiga el testecito. Mayordomo, el té por favor, que el chisme legal va a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene vodka, ¿eh? Siempre les digo. Para que salga la plática, para que fluya. Es lo que no saben, que aquí el secreto de este podcast es el tecito. El té con vodka. Carmen, pues muchas gracias primero que nada por aceptar la invitación. Ya tenía muchas ganas de entrevistarte. Te he visto en muchos paneles últimamente. Yo dije, a ver, a ver, yo la necesito en mi podcast. Ay, no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alma. Carmen, platícanos quién eres, qué estudiaste, qué te dedicas, cuánto tiempo tienes de casada. Todo queremos saber de ti en este podcast. Ay, Dios. Nos encanta el chismo legal. Me voy a sacar los trapitos. No, pues yo, bueno, mi nombre es Carmen Gutiérrez Dueñas. Tengo una empresa familiar. Soy cofundadora del Instituto de Gastronomía de Baja California. Tengo una marca personal que se llama Carmel Gastronomía, que me dedico a dar asesorías para personas que quieren abrir un negocio. Entonces, ya yo les ayudo desde esta parte de los permisos, de los primeros permisos. Pero un negocio de restaurante te lo... Sí, sí, o de A y B. O sea, alguna cafetería o algún restaurante o algún emprendimiento. Se acercan a mí y entonces ya, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues quiero abrir una cafetería, pero quiero meterle mi propio pan dulce, ¿no? Ah, ok, entonces pues les damos una asesoría de cómo enseñarles a hacer las técnicas, las diferentes recetas que quieran hacer. Si sabes qué, quiero meter las conchitas o quiero meter croissants, quiero meter masas laminadas, etc, ¿no? Entonces tú le desarrollas todo el recetario, la planeación del menú, todo. Ajá, obviamente hay cuestiones, por ejemplo, si me llega alguien de... Mi especialidad es la panadería, pero pues un chef debe saber pues de todas las cocinas, ¿no? Entonces, si me llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Pues quiero un, no sé, un restaurante de cocina mexicana o un de cocina argentina, etc, pues tengo equipo de chefs que son área de expertise para que me ayuden a hacer el proceso porque también, o sea, parte de la ética de cualquier profesionista es únicamente pues dedicarte a lo que es tu área de expertise, no decir, ah, ¿sabes qué? Sí le voy a entrar, pero al final pues quedas mal con el cliente, ¿no? Oye, ¿y en el tema de permisos cómo te va? ¿No le batallas mucho? Pues, eh, ya tengo contacto, ¿sabes? ¿no es cierto? No, no es cierto, no es cierto. No, pues es que... O sea, ya lo tienes dominado. Sí, sí, o sea, ya es de... Si ya sabes con quién ir, qué te van a pedir, si te van a pedir, este, la carta de bautizo, ¿no? Todo, 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 todo. Entonces, en la escuela, pues es una empresa familiar, nosotros somos de Ensenada, llegamos aquí a Tijuana en el 2009. Bueno, primero llegamos a Rosarito, Rosarito, pero Rosarito en el 2009, pues, se levanta esta ola de violencia, entonces se muere porque Rosarito era, pues, meramente turístico, entonces, lo padre es que Rosarito ahorita ya es un boom, ¿eh? O sea, está un chorro de emprendimientos, muchos cafecitos, muchos... padrísimo. Entonces, decidimos... Sí, pero en el 2009 se murió todo. Ajá, entonces decidimos irnos a, venimos aquí a Tijuana, y aquí en Tijuana, nosotros iniciamos con talleres. Pero cuando hablas de nosotros, ¿quiénes? Ah, ok, ya mi familia, o sea, es una empresa familiar, ¿no? Mi papá y somos tres hijas. O sea, papá, mamá, y mi mamá me va a regañar. O sea, papá, mamá, y las tres hijas, ¿no? Entonces, nos venimos acá a Tijuana, y empezamos con la escuela, pero empezamos con puros talleres. Ok. Puros talleres de cocina, de... No había... Estábamos en proceso de hacerlo licenciatura, ¿ok? Entonces, nosotros iniciamos con la Secretaría del Trabajo, empezamos a dar, pues, puros talleres, y después, creo que en el 2012, 2013, ya tenemos la licenciatura, y entonces empezamos a ofrecer... Talleres. Ya los talleres, pero aparte de la licenciatura en gastronomía, o sea, ya como, como carrera profesional, ¿no? ¿Y tú eres chef? Una cosa es ser chef restaurantero. Ok. Es el chef que está en el bateo, que está en la cocina de un restaurante, y estamos los chefs docentes. Sí, hay esta diferencia, ¿no? Porque, porque, porque hay mucho debate, o hay mucho, los chefs restauranteros que van a decir, ay, pues, no es chef, o este morro, o no es chef esta. Ya entendí. Este, sino que hay... Como si le dijera, como que hay abogados que, pues, se dedican a la función pública, a veces hasta administrativa, y hay abogados litigantes, y entonces que diga, ay, soy abogado, y que diga, ay, yo ni lo he visto en el juzgado. Ah, ándale, así. Ese, ¿qué abogado debe hacer? Ajá, sí, sí, sí. Pero, pues, eso no le quita que sea abogado. Exactamente. Abogado, ajá. Y, algo muy importante, o sea, ninguna escuela te, te egresa como chef, pues, o sea, sales como licenciado en gastronomía. No, no sales como chef. Chef es como el... Chef ya te vas haciendo, es el jefe de cocina. Jefe de cocina. El chef, es un título que te vas ganando. Ok. Que te vas ganando en la cocina. En este caso, pues, nosotros en la escuela somos chefs docentes, porque en este caso, por ejemplo, yo tengo, mi primer carrera es, yo soy licenciada en psicopedagogía, después estudio gastronomía, porque digo, bueno, pues yo tengo que estudiar, tengo que prepararme bien, para que, pues, no me den a tole con el dedo, ¿no? Claro, claro. Para poderle exigir a mis chefs, a mis docentes, para, pues, que la enseñanza y el conocimiento se transmita bien a mis alumnos. Claro. Entonces, yo estoy bien casada con mi proyecto, bien enamorada de IGBC, y es mi desayuno, mi comida y mi cena, ¿no? Yo no me canso de subir historias de que estoy en la escuela, de que, y eso es muy bonito, pues. Es muy bonito, y creo que también es una manera de transmitir de que, pues, los jóvenes que traen un proyecto en mente, pues, que se enamoren de su proyecto, o sea, que crean en él, porque si no, no se lo vas a poder vender a la gente. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante en esta parte de que nosotros como escuelas, digo, también se puso de moda y el emprendimiento, ¿no? Que creo que es algo que también, yo les digo a los alumnos, o sea, para ser un buen jefe, tienes que ser un buen colaborador. Antes de abrir cualquier negocio, o sea, porque ya estudian, salen, y el que tiene feria, pues, quiere abrir. Y, y pues, no se trata de eso, o sea, tienes que trabajar unos cuatro o cinco años, que, que estés en esta cocina, en otra cocina, en otra cocina, y ya después pensar en emprender. Y, y el emprendimiento, pues, no es para todos, o sea, también. No, definitivamente no es para todos. No, no es para todos, o sea, es un estrés, es, 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 este, echarte. Muchos compromisos. Muchos compromisos, muchos rounds. Y mediar tus emociones sobre todo. Ajá, exactamente. Porque hay días que las cosas no salen. No salen, no hay para pagar la nómina. No, 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 y eso es lo principal, ¿no? O sea, se puede quedar sin comer, pero la nómina y la renta, o sea, tienen que estar siempre, siempre, siempre. Siempre, te he platicado que nos, nos vinimos para acá, para Tijuana, y pues ya tenemos quince, dieciséis años, dieciséis años tenemos, formando jóvenes, también, por otra parte, tenemos ahí en la escuela un departamento de emprendimiento, que muchos no lo aprovechan. Bueno, entonces, ahorita si me están viendo alumnos, o sea, ¿por qué? Obviamente cuando tú ya sales, pues te cobran. O sea, yo soy asesor gastronómico, entonces yo te cobro, este, tanto por hacerte el menú, por hacerte esto y esto y esto y el otro. Entonces, ahí en la escuela tenemos este departamento, que pues te vamos guiando desde lo básico, ¿no? O sea, misión, visión, valores, este, a qué, cuál es el concepto de tu, de tu cocina, la ubicación, tenemos proveedores de, de, de acero, que son los que te hacen las cocinas, las campanas y toda esta parte. Entonces, está muy padre, porque, pues te vamos orientando a que vayas haciendo tu emprendimiento para que en determinado momento, sabes que ya saliste de la carrera, ahora, pues bueno, podemos guiarte para que puedas bajar fondos, este, que eso es muy importante que también lo sepan. Qué padre. Y sobre todo, a una de las materias que estamos metiendo ahí en la escuela, en el cambio de, de plan de estudios. Nosotros tenemos un plan de estudios de hace trece años, o sea, quince años. Entonces, no puedes, o sea, tienes que actualizarte, pues. No, no puedes quedarte con la misma información de hace miles de años. No, no, no. Obviamente, ha habido muchos cambios, pero, ya metiéndolo directamente en la Secretaría de Educación Pública, pues sí tienes que hacer nuevas cartas descriptivas, tienes que ir, ir revisando cómo está el mercado para ver qué materias vas a meter, no nomás por nomás, sino que te van a funcionar para dentro de otros cinco, seis años. Claro. Entonces, algo que estamos viendo mucho es que es este tema de las finanzas personales. Entonces, o sea, tienes que saber tus finanzas personales para, para poder administrar, o sea, administrar las tuyas para poder administrar un restaurante. Claro. O administrar un negocio. Entonces, una de las materias son finanzas, finanzas personales, y ahí es donde les van a enseñar, pues, su presupuesto diario, este, cuántos son tus, o sea, lo básico. No, nada más llevan, llevan cómo cocinar, tienen que llevar la parte administrativa. Claro, claro. Ay, ojalá y eso nos enseñaran en la carrera, oye, porque. Ojalá y nos lo hubieran enseñado también, o sea, a mí, ¿no? Porque después, o sea, en esta, en esta materia viene desde cómo, qué es el CAT, o sea, los beneficios de también, de tener una tarjeta de crédito, porque muchas personas, o sea, le tienen miedo a endeudarse. Si no te endeudas, no vas a crecer, no vas a ser, o sea, tienes que endeudarte, tienes que. Sí, pues, o sea, el dinero lo tienes que hacer revolvente. Sí, o sea, lo, lo que, lo que hacen los grandes, pues, empresarios, es, o sea, imagínate las deudas de Amazon, las deudas de Google, las deudas de, o sea, de gente fregona, que obviamente que son de millones de dólares, pero si no te endeudas, si te da miedo, el miedo te paraliza. Entonces, si el, si vives con un miedo, nunca vas a ir avanzando. Claro. Entonces, y a veces uno siempre se autosabotea, ¿no? Y más en esta, cuando somos mujeres, y luego en esta parte de, ay, el síndrome del impostor. Ay, sí, a mí yo lo tengo, ¿eh? Sí, 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 y aparte, está bien chistoso porque luego damos muchos consejos y no los aplicamos, ¿no? Sí, claro. Las mujeres siempre andamos como de salvavidas, ¿no? Como, este, desde las parejas, ¿no? No es mi caso, mi amor, ahorita, sí. No, pero sí. Pero, a ver, cuéntame, ya me contaste un poquito de ti, entonces tienes la carrera de docencia, tienes, este, eres licenciada en gastronomía, tienes una especialidad, me dijiste, en... Alta dirección de empresas. Ajá. Y, pues, pura educación continua. Cursos, sí. Cursos, capacitaciones, y todo lo que uno tiene que actualizarse para estar al día. Y en la escuela, a ver, cuéntame un poquito en la escuela, ¿qué situaciones han vivido, como, no sé, los han demandado en alguna ocasión, qué ha pasado? Sí, 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 claro. Muchas veces. Unas dos. Unas dos. No, 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 muchas veces. Pero sí, obviamente, cuando tú tienes falta de conocimiento en ciertas áreas, pues cometes muchos errores. Un día te busqué, creo. Un día te busqué. Ay, pero no me acuerdo de que, digo, fueron como que yo creo al principio, te voy a platicar de dos, ¿no? Tenemos un reglamento interno, ¿no? Pero no tenemos, no teníamos un reglamento en, ay, ¿cómo se llama esta? Profeco. Ah, un Profeco. Ajá. Ni ante la Junta de Conciliación. Ajá, ante la Junta de Conciliación. Y este, y entonces, por decir, tú vas a un lugar, tú vas a un gimnasio, ¿no? Ajá. Vas a un gimnasio, pagas tu, tu mensualidad y tu inscripción. Ajá. Y te entregan una hojota así con puras letras chiquitas y no sabes ni qué dice. Claro. Pero, pues, viene mucha información, ¿no? Claro. Y, pero si tú dejas de ir, no vas y dices, oye, regrésame la inscripción, ¿no? Claro, no. O sea, tú vas, te inscribiste, los días que vayas es tu show, ¿no? O simplemente llegaste, te inscribiste, pero ya no fuiste. Y mucha gente de que llega así, oye, pero siempre no quiero entrar. ¿Ok? Y nunca iban, nunca iban a las clases. Y entonces eso, oye, quiero mi dinero. ¿Nunca iban a las clases? Ajá. Quiero mi dinero de regreso. Entonces, yo siempre digo, oye, o sea, si tú ya hiciste, ya dirigiste ese dinero, no sé, en comprar insumos, que tienes que comprar insumos durante el cuatrimestre para que estén, o ya encargaste el uniforme, ya encargaste los cuchillos del muchacho, ya encargaste, bueno, una bola de cosas, y, oye, este, quiero mi dinero de regreso. O sea, pero ahí en la ficha de inscripción viene, pues, que no hay devolución, ¿no? No. Y muchas veces, por miedo, regresas el dinero. ¿Por qué? Porque no tienes las bases, no tienes el conocimiento, no tienes un reglamento ya en ciertas dependencias. Claro. Que te avalen. Que te avalen, te sustenten. Ah, entonces, digo, nosotros antes no lo teníamos, y entonces, como no regresamos un, este, un, no hicimos una devolución, que ahí venía, que no se hacía devolución, ah, pues, nos pasó, ¿no? O sea, tú tuviste que hacer un convenio de adhesión ante perfecto. Ajá, exactamente. Para que ese convenio. Tú que sabes la terminología. Para que tú, este, pudieras, o sea, ejecutar ese convenio a tu consumidor. Ajá. Más o menos. Eso fue. Lo que te pasó. Porque te pasaba recurrente que llegaba el alumno diciendo que dijo mi mamá que siempre no, y no voy a poder, y quiero mi dinero de vuelta. Sí. Ok. Y, 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 y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, pero ya tenemos nuestros reglamentos. Sí. Este, tanto en conciliación, como acá en Profeco, como en, 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 este, en la Secretaría de Educación Pública, el que tenemos interno. Claro. Eso es bien importante, o sea, o sea, pero por falta de conocimiento de uno, cuando vas iniciando tu negocio, dices, ah, pues lo único son los permisos, ¿no? Sí. Y no, o sea, no, no, no acaba ahí, también hay una parte de la parte contable, de la parte de los, de los, este, contratos, todo, todo, todo. Contratos para los empleados, para los alumnos, para los, o sea, todo. O sea, reglamentos, súper, súper importante. Ok. Y que los conozcas bien, pues, o sea, como dueño de negocio, que sí los conozcas, que no nada más estén ahí el papelito, sino que digan, ah, ok, esto es lo que trae, y que tu equipo de trabajo también los conozcas. Sí, porque muchas de las veces, este, uno como abogado le pide al dueño, o sea, o al administrador, que ellos prácticamente nos manden como una lluvia de ideas, pero que sea, o sea, porque nosotros le podemos hacer un reglamento, pero puede ser que no, no puede ser un reglamento ni siquiera del giro de la empresa, o sea, porque apenas ustedes saben qué es lo que están viviendo dentro. Puede ser algo similar a la mejor a una escuela que ya tengamos como clientes o algo así, que es bueno, pero al final, pero al final, el feeling, el, lo que te pasa el día a día, pues lo sabe el cliente, entonces, sí es muy importante que el cliente se involucre y sepa que bueno que lo dices. Sí, sí, sí. Por eso es. Este, bueno, ¿y qué otras situaciones has vivido ahí en la escuela? A ver, ¿qué otras situaciones? Algo así que de ahí. En esta parte de, por, por ser mujer, por ser este, o, o legal, o de. Lo que tú quieras. Mira, fíjate que este, el otro día me preguntaba una amiga que vi, que me fui a tomar un cafecito con ella, me dijo, oye, ¿tú entrevistas a puras mujeres? Y yo, no. Pues, sí, y ya me puse a ver, dije, no, la mayoría, o sea. Es que sí. Pues, son diez, nueve mujeres, un hombre. Ajá. Este, pero no, es por mi empatía que tengo más hacia las mujeres. Y porque creo que estamos en una época y en una era donde la mujer ahorita la está rompiendo, sinceramente. Sí. Sí, la verdad, o sea, la escuela, por ejemplo, está dirigida por puras mujeres. Sí. En serio. Puras mujeres. Y todas, lo padre es, digo, somos una empresa familiar, pero también como empresa familiar, digo, los que tienen empresa familiar, es muy difícil, ¿ah, sí? Sí, es muy difícil. Cuéntanos un poquito esa parte. Ok. A mí me llama mucho la atención porque yo siempre he tenido el sueño de hacer una empresa con mi familia. Ajá. Pero, o sea, yo pienso que sería algún tema médico porque mis papás son como ajá. Pero también mis hermanos no estudian nada de medicina y yo digo, ay, no, siento que es muy complicado, para vernos, es bien complicado, para ser una empresa familiar, pienso que sería más. Pues mira, la verdad, nos ha ido muy bien en esta parte de que todos, obviamente, pues vas creciendo, ¿no? No es lo mismo hace 15 años que yo tenía, no sé, 18, 19, y somos tres, ¿no? Mamá y papá, digo, mi papá ya está afinado y mi mamá empieza con la dirección general, yo estoy como subdirectora, mi hermana Rocío es directora de control escolar, que es lo de todas las calificaciones, llevar a Mexicali, ir a Ciudad de México a la DGP, y Ana Sofía, que es la más chica, ella se encarga de dirigir al cuerpo de coordinadores gastronómicos, de hacer las compras y almacén. También, todas tenemos, ¿son dos hermanas o tres? Somos tres, somos tres, y cada una aprendimos para que éramos buenas. Ok, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que, ay, es que, es desde la educación de casa, o sea, tuvimos unos papás bien, tenemos, digo, tuvimos mi papá, unos papás bien fregones que siempre estuvieron ahí en todo momento, o sea, en los mejores eventos, en las ocasiones cuando necesitábamos, y nos educaron a ser muy hermanables, o sea, tú no, tú no me puedes, tú no me puedes tocar a mi Ana Sofía, a mi Yairisita, este. Pero, ¿cómo es ese, cómo te dan esa educación? O sea, ¿cómo te, porque, digo, yo quiero tener otro hijo. Ajá. Y quiero como que, este, y estaba pensando yo, ¿cómo puedo hacer que ellos entiendan que van, que crezcan, que crezcan como un equipo? Pues, justo estaba pensando el otro día, todavía ni embarazada estoy, yo estoy de que, ¿cómo lo voy a hacer para que crezcan como un equipo? No, yo creo que es, o sea, desde la pareja que escoges, o sea, mis papás escogieron muy bien, y, y se fueron complementando, y se fueron aprendiendo uno al otro, y siempre trabajaron en equipo. Ok. Entonces, nosotras, como hijas, siempre vimos un ejemplo de papás trabajadores, pero que lo hacían en equipo y muy familiares, o sea, siempre estaban trabajando y nos llevaban al trabajo, este, o se llevaban el trabajo a la casa, o este, por ejemplo, mi papá vendía terrenos, y ahí iba yo, este, a medir los terrenos con mi papá, ¿no? Este, o, o a la hora de, de la comida, mi papá era el, el que cocinaba, entonces, a todas, ajá, a todas nos hacía partícipe, mi mamá todo el tiempo, este, pues hay que compartir, este y el otro, pero, eh, y si cometíamos algo que a lo mejor no fuera, eh, que fuera a afectar a una de nuestras hermanas, que no se me viene nada a la mente, eh, siempre había un, una llamada de atención, pues, o sea, no le hagas eso a tu hermana. ¿Por qué? O porque, ta, 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 porque se va a sentir mal, o sea, siempre eran como los, los, lo que vas a sentir, lo que la vas a hacer sentir si haces esto, entonces, eh, pues, no sé, para mí es como que súper normal trabajar en equipo con mis hermanas, en la toma de decisiones, sí aprendimos a, ah, ok, porque imagínate, pues, también ser colaborador de una empresa familiar, es, o sea, tienes cuatro jefas, entonces, a ver, ¿a cuál le hago caso, no? Y, pues, decidimos, ya sabes qué, este, yo soy la subdirectora, yo voy a hacer el filtro de lo que les voy a platicar a ustedes, y entonces ya tomamos decisiones en consejo, y entonces ya yo, yo soy la que pasa, o la buena noticia, o la mala noticia, entonces yo siempre soy o la mala, o, o me odias, o me amas. Sí, pero, pues, ¿por qué? Porque, porque, porque yo tengo el carácter para poder hacerlo. Ok. Entonces, para, para, a lo mejor hablar con, con una colaboradora que, pues, no sé, que anda medio tristona, o, o, o que tiene, no sé, X, es Rocío, mi hermana, mi hermana es más empática con esta parte de que, ah, vamos a hablar, este, el otro, de cómo decir las cosas. Y Ana Sofía, Ana Sofía es muy emocional, es muy, este, me refiero a emocional, a, a, le afecta mucho cuando le hacen daño a alguien, es muy sensible, perdón, muy sensible, entonces también hay, y es muy, es muy sensible, pero en esa sensibilidad, y en ese amor que tiene, también es para tomar decisiones, es este, es lo que platicábamos ayer en el panel, ¿no? De que a veces las mujeres tratamos de, o decimos, ¿no? Pues tienes que comportarte como, como, más masculina, o más como hombre, para que te hagan caso, y no es cierto, o sea, nosotros, las mujeres, tenemos desde, o sea, no, no debemos de pelearnos con esta feminidad, y que las mujeres también somos, pues tenemos carácter. Claro. Este, somos echadas pa'lante. Es que yo no sé por qué nos enfrascaron desde hace muchos años en que las mujeres nada más. Debles. De que, ay, todo rosita, o hay gente que ni siquiera, hay mujeres que ni siquiera les gusta el rosa, o sea, ¿no? Y hay, habemos mujeres con muchísimo carácter. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona súper, soy muy cálida, muy linda en mi caso, pero soy súper formal, súper determinante, y con el equipo, pues yo no soy grosera ni nada, pero, ¿saben? Si les comunico algo, pues me hacen caso porque saben que, pues, soy muy determinante y no estoy jugando, pues. Ajá. Entonces, es un respeto que, pues, te vas ganando como un hombre se lo ha ganado. Ajá. Solamente que siempre como que ponemos esta, esta de que, ah, el hombre es el del carácter, y luego la mujer como que. No, y luego, y luego, este, la gente piensa que alguien con carácter es alguien que grita, alguien que, ah, no, esas son personas que no tienen carácter. O grosera. Porque entonces no domina sus emociones. O sea, la gente que no domina sus emociones es gente que no tiene carácter. Así. Entonces, cuando tú tienes carácter es porque tienes la capacidad y la inteligencia emocional para dominar todo lo que a veces a uno le hierve. Claro. Y que es un trabajo constante, ¿no? Porque también, eh, cuando eres arrebiatado, tienes que reeducarte también para, porque, por ejemplo, me dicen, oye, es que parece que me estás regañando. Hablas muy grueso. Tú hablas muy fuerte. Tú hablas muy bronco. Sí, sí, sí. Y Ana Sofía, ella, la chica, ella es como mi, 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 mi Pepe Grillo. Voy a mandar un WhatsApp y me dice, y se lo mando primero a ella. Es el trabajo del equipo, ¿no? Este, se lo mando primero a ella y le digo, oye, este, fíjate que me mandaron esto y, pero, pues, no, no me parece, le voy a responder esto. Y ya, y me dice, Carmen, es que parece, o sea, no, no le respondas así, mira, cámbiale, cámbiale estas palabras, ta, ta, ta. Y yo, ay, sí, es cierto, ¿verdad? Ok, ya, ya lo mando. Porque, este, a veces lo que a uno, a veces, pues, no mandas bien el mensaje. Y menos por WhatsApp. No. ¿Ok? Entonces, sí, se pierde. Y puede sonar como bien tajante, bien terminante, o me lo está diciendo por sus, ¿no? Y, y entonces, sí, sí he procurado temas importantes, mejor hablarlos, o sea, en persona. O, o, ¿sabes qué? Hacer junta, o, ¿sabes qué? Incluso con mis hermanas, ¿no? Igual, nosotros, pues, ya nos conocemos. Claro. Entonces, pero siempre es importante el, el cuidar los sentimientos de las personas. Sí. O sea, no vas a ir por la vida a andar cuidando que no te sientas mal, porque es responsabilidad de cada quien, eh, cómo le llegan las cosas y de sus sentimientos. Tú no eres responsable de lo que sienta por lo que le estás diciendo. Pero, pues, cuidar tu, pues, tus palabras. Sí. Cómo vas a, cómo vas a transmitir el mensaje. Sí. Y no de que andar siempre con pincitas, no, sino es de que, pues, tener esa empatía que se requiere por, porque trabajas con gente, pues, o sea. Sí. O sea, quieres, tú vas a trabajar, compras computadoras, pongo de bronca, pero. No, no. Y aparte, los de todos los días, ¿no? O sea. Un día llamas la atención y al siguiente día, ahí sigue el equipo, ¿no? Ahí sigue a la que le llamaste la atención. Y luego a mí me pasa que, que como yo soy el filtro, yo soy la que siempre. Eres la mala de la escuela. Sí. Y entonces, pues, tienes que tener inteligencia emocional para que no te afecte eso. Claro. También, porque, o sea, que llegues a un lugar y que digan, ay, ya llegó. O este, que digan, no, es así, ¿verdad? Porque no es de que llegue y ya llegó el monstruo a la escuela. No, al contrario, este, también me gusta mucho que mi equipo de trabajo, pues, se sienta a gusto, que esté capacitado, siempre, pues, parte de lo que hacemos ahí en la escuela es promover que tanto los docentes, los chefs, los ejecutivos, ellos se estén capacitando y nosotros los podamos apoyar también. Oye, si esto, por ejemplo, esas capacitaciones, porque yo he escuchado muchas empresas de que es que si los capacito, se me van a ir. O sea, si te ha pasado de que ya alguien súper capacitado, de que dices, este, lo tengo bien, pero, y se te va. Un chef, un maestro. Pues, mira, yo, yo. Ya eso y ustedes ya lo dejaron como que ir. Ajá. Sí, porque si estás pensando de que, ay, este, voy a capacitarlo, pero se me va a ir, pues, no, o sea, realmente las empresas invertimos en capacitaciones, en gente que sabe, porque, pues, necesitas tener gente preparada para que le enseñe a tus, bueno, en mi caso, o sea, necesito tener gente preparada para que le enseñe a mis alumnos, porque no quiero. Bajar la calidad. Ajá. Y cada que alguien sale del equipo, entra alguien mejor. Y, y nadie, somos indispensables, ¿no? Entonces. Qué bueno que lo visualicen así. Ajá, y estarte preparando y que mi gente se prepare porque yo formo águilas, no, no, este, no, palomitas, o sea, yo quiero gente que, que, que se sienta que pueda crecer. Ajá. Para que tenga su, su propio liderazgo, su, su autonomía. Porque al final eso es lo que lo representa a ustedes como escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Claro que hay gente que por más que tú le des capacitaciones, o por más que tú le delegues, o por más que lo quieras hacer crecer. Ajá. Ajá. No va a crecer. Entonces, si ese que no quiere crecer, pues lo evalúa allí, ¿no? Este, porque pues no te va a hacer crecer la empresa tampoco. Claro. Entonces, a mí me gusta que la gente que llega, llegue a aportar. Y que si se va el día de mañana, se vaya a un lugar mejor, a un puesto mejor del que está conmigo. Qué bueno. Y aportarle para que pueda crecer más. Oye, es que ahora vamos a pasar un poquito a tu vida personal, porque me llamó mucho la atención. Y ahorita, antes de empezar aquí el, el podcast, estábamos platicando de cómo ha trascendido este tema de las mujeres. Sí. Y cómo nosotros estamos en un momento decisivo, y más ahorita en este mes que podemos hablar libremente de eso. Sí. En un momento decisivo, donde votar se nos hace algo como súper normal, y si volteamos a 50, 60 años atrás, pues no podíamos ni votar. Menos decidir si nos casamos por sociedad conyugal o bienes separados. Entonces, esta decisión fue tuya, o sea, cuando te casaste, obviamente el amor no te define el tema de la sociedad. Yo me acuerdo cuando me iba a casar, yo le vi a una amiga que también es abogada, que quiero mucho. Y le pregunto, y siempre sabes como esta duda, no es de que tengas duda de como si te vas a casar o no, como el paso a casarte siempre es como un temor, que va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es de que, luego la gente, ¿para qué te casas? Y yo soy muy formal, a mí me gustan las formalidades, me gusta como que casarme, ¿no? O sea, yo sí soy de casarme, de formalizar las cosas, y hay gente que no, y la gente ahorita es como, ¿para qué te casas? ¿Para qué el papel? Bla, bla, bla. Entonces, yo le platicaba, yo decía a mi amiga, ella era abogada, es abogada, perdón, y está casada por sociedad conyugal, ella. Yo le decía, oye, ¿me caso o no me caso? O sea, como que el dilema, ¿no? Y ella me hizo ver el matrimonio desde una perspectiva que yo no lo había visto, que te la voy a compartir. Ella me preguntó, a ver, mi hijo, el matrimonio fuera del amor es una sociedad. Entonces, en una sociedad hay dos socios, y se construye, pues, porque la otra persona te conviene como socio, y no en el mal, en una mal conveniencia, no en la conveniencia de que. Sí, de que te sume. Es sino de que te sume. Si te va a sumar en que va a ser un buen padre, si te va a sumar en que económicamente van a crecer, de que él va a aportar, de que va a ser un buen proveedor, de que te va a dejar crecer a ti como profesionista, o lo que tú quieres hacer, entonces, si te suma a tu sociedad, y abres la sociedad, es como cuando abres un negocio. Entonces, ya el amor es como, ay, perdón, ya el amor es como un anexo más a lo que vas a incluir a tu nueva sociedad. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé pensando, y evalué a mi esposo, y yo dije, sí, sí me quiero casar. Si quiero ese socio. Si quiero ese socio, abriéndose para toda la vida. Y ya después decidir casarnos por ser conyugal o no, fue una decisión que sí la platicamos, él y yo sí la platicamos, nos sentamos y, oye, esto va a ser por ser conyugal o bienes separados. Primero hemos dicho que vienen separados, y posteriormente decidimos por sociedad conyugal, porque íbamos a iniciar unos trámites migratorios y necesitábamos. Y al final dijimos, oye, pues, vamos a construir al final todo desde cero los dos, no es como que yo venga de una familia de dinero. Él sí viene de una familia un poco más acomodada, mi esposo, pero no es tampoco así como que tú digas. Y ya decidimos casarnos por sociedad conyugal, y dijimos que íbamos a hacer capitulaciones para dejar ciertas cosas fuera del matrimonio. Ok. Eso es el acuerdo que nosotros hicimos cuando nos casamos. Pero nunca lo había platicado, o sea, lo había platicado a un par de amigas nada más, pero nunca lo había platicado en el podcast. Pero ahorita que tú me platicabas, del otro día que me platicaste, de hecho hoy dije, me encanta que sea como para un tema del podcast, fuera del tema de la escuela, que también me encanta como ese tema. Que tú sí decidiste casarte por sociedad conyugal, pero quiero que me cuentes desde tu decisión, qué pasó, quién te dijo, quién te informó, cómo te informaste. Quiero saberlo todo. Ok. Pues por si alguien está pasando por esta situación de casarse y no saber, porque a mí me han contratado para preguntarme si casarse por sociedad conyugal o no. O sea, han pagado una asesoría, hombres y mujeres, pues para saber que sí y que no entran, pues. Entonces, de hecho, me acaban de invitar a dar una plática que probablemente la voy a dar a una asociación de mujeres, donde voy a hablar del tema del divorcio y ahí voy a hablar del tema de la sociedad. O sea, cuando se termina un divorcio, cómo culminas esa sociedad. Entonces, pero me gustaría escuchar lo de ti y qué consejo le darías a mis juristas que se andan casando, hombres y mujeres, obviamente. Ajá. Sí, bueno, yo creo que sí, todo el mundo le tiene miedo al matrimonio. O sea, como que también las redes sociales o la nueva cultura de esto de no casarte, de solo juntarte. Digo, que cada quien, ¿no? Claro. O sea, no tenemos nada en contra de nadie. Oye, como tú dices, a mí me gustan las cosas súper formales y pues creo que eso viene desde la educación de casa o desde las experiencias que cada quien ha tenido, hombre o mujer, ¿no? Entonces, yo creo, a mí desde chiquita, o sea, nosotros somos, mi papá tuvo un primer matrimonio. Ok. Entonces, en el primer matrimonio lo dejaron sin nada. Así. ¿Cuándo se divorció, se dio todo o lo cedió a su matrimonio? Digo, este... No supe bien la historia. No supe bien la historia. No más supe que le dejaron sin nada. Pero supe que se quedó sin nada. No, o sea, pues sí, y él estaba casado por bienes mancomunados. Sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Ajá. Y entonces, pues nosotros tenemos la empresa familiar y todo y entonces... ¿Y los papás se casaron por? Por bienes separados. Ok. Ajá, porque dijo mi papá, yo creo, pues, ¿sabes? Ella tenía una experiencia así, bienes separados, pero... Mira, bien chistoso, porque por bienes separados, pero todo siempre, este... O lo ponía a nombre o de sus hijas o de su esposa. O sea, él como que ahora sí se sentía seguro de, ok, este... Estamos por bienes separados, pero yo quiero... Esto es tuyo, pues. Y esto es tuyo. Y esto es tuyo. Y entonces yo creo que desde chica, desde chicas vimos eso. Y siempre nos dijo, ustedes se van a casar por bienes separados. Tu papá, o sea, fue un tema de tu papá. Sí, un tema de mi papá, que nos dijo, oye... Mira, qué importante es la educación de tu casa. Sí, sí, sí. O sea, es lo que platicábamos ahorita también. Sí, dijo, ustedes se casan por bienes separados, porque yo no quiero que ningún hijo de su madre se quede con las escuelas que nosotros formamos. Y te pones a pensar, y yo digo, por ejemplo, ahorita que yo estoy casada, pues, mi esposo tiene una veterinaria, yo tengo la escuela de gastronomía, y si el día de mañana, esperemos que no, o sea, no sé, o sea, yo no trabajé en la veterinaria. ¿Sabes? Yo estoy con él desde que la inició, y obviamente lo he apoyado, así como él me ha apoyado, y hemos crecido desde nuestros negocios, también por apoyo de cada uno. Pero, o sea, yo digo, yo no trabajé en esa veterinaria. O sea, él no trabajó, está, entonces, ¿cómo, cómo? Pero tú sí lo ves, tú lo ves, desde esa perspectiva. Ahora te voy a decir cómo lo ve el derecho. Te voy a decir cómo lo ve el derecho jurídicamente. El hecho de que tú estés al lado de una persona en apoyo, eso es trabajar. Trabajar la empresa que está formando. Porque gracias a tu apoyo emocional, tu esposo va a querer, me va a banear, quiero la mitad de la veterinaria. Esposo, quiero la mitad de la veterinaria. No, 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 ya fuera de broma. Realmente jurídicamente hablando, si lo pones de una perspectiva jurídica, o sea, sí aportaste. Sí. Y él está aportando a lo tuyo, sí es una realidad. Sí, sí, sí. Pero cuando se definen en una sociedad que es de uno, creo que es lo más sano. Pero eso no significa, nada más como cambiando un poquito tu perspectiva, eso no significa que tú no estés aportando a la veterinaria. El hecho de, oye, estoy en una emergencia, amor, no voy a poder llegar a tu cumpleaños o al de tu mamá, eso es aportar. Eso es aportar. Sí, 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 yo sé. Cuando tengas hijos y que te diga, no voy a poder llegar al festival porque llegó un perrito moribundo. Eso es aportar. Ajá. Eso es aportar. Ok. Pero sí entiendo tu punto. Sí, o sea, yo lo tomo desde, a lo mejor. Tú por tu educación y por el trabajo. Ajá, por mi educación. Es decir, yo no he ido a la veterinaria ni a hacer un corte, pues. No, sí. O sea, sí, sí he ido. Quiero mi suelva. No, o sea, sí, sí nos hemos apoyado, obviamente, pues tenemos siete años juntos. La veterinaria, no, ocho. Y la veterinaria, pues, tiene ese tiempo. Y también me ha apoyado él, este, tanto económica como moralmente, como emocionalmente. Porque, pues, el llevar una empresa, pues, tú sabes, es, es este, de mucho estrés. Entonces, tanto él como yo. Entonces, sí nos apoyamos mucho. Y no hubo ningún problema en que dijéramos, ah, por bien separados. Él lo entendió. Sí. O sea, los dos estaban así como que. Tú le dijiste o él. ¿Quién lo sacó a la práctica? Yo le dije, ajá, yo le dije, le dije, oye, pues, por bienes separados, ¿no? Y yo decía, sí, por bienes separados. O sea, te dio el anillo espectacular y todo. Ay, no en ese momento, obviamente. Y al momento, ya estaba acercando la fecha de la boda y todo. Ay, sí. O sea, ya estábamos haciendo los trámites. Llenando el formato. Y entonces, pues, sí salió de tema, ¿no? O sea, yo le dije, oye, pues, por bienes separados, ¿no? Me dijo, sí, por bienes separados. O sea, no, no fue como un tema de que, ay, pero ¿por qué? O esto y el otro, no confíes en mí, o algo, nada. O sea, de todas maneras, lo que vayamos formando, pues, es de los dos. O sea, este, inclusive, o sea, las empresas, aunque cada quien las tenemos separados, pues, al momento de que vayamos a ser familia, o sea, cuando tengamos hijos o así, pues, las dos empresas son las que van a estar aportando para, pues, para ir creciendo. Y las que, y las que vayan saliendo, ¿no? De ahí, o sea, las, las, este, como vayamos a diversificar. Por ejemplo, ¿en la escuela tienen una sociedad? En la escuela tenemos una sociedad. Ok. Es una sociedad como tal. ¿Desde que tu papá estaba vivo, o...? Sí, 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 sí. O sea, desde que, desde que estaba mi papá, de hecho, mi papá fue el que dijo, necesito que hagan una sociedad. Y en esa sociedad ya nada más estábamos las puras mujeres. Mi papá, ¿no? ¿Ya no? ¿Por qué? No. Pues, o sea, él, no sé, mira, a lo mejor y ya... Ya se sospechaba. Ajá. Y, y la sociedad, porque la sociedad la tenemos, yo creo, digo, tenemos 16 años, pero la sociedad la tenemos, yo creo, hace seis años. O sea, no, no mucho. Bueno, a lo mejor, no sé, seis o ocho años. ¿Y entonces a nombre de quién estaba? ¿De tu mamá? Estaba a mi nombre. ¿A poco? Sí. Estaba a mi nombre, entonces, también eso es importante, ¿no? O sea, el no crear conflicto familiar. Ajá, sí, súper. Y entonces yo, yo, o sea, porque éramos, o sea, sin papá, todo la Carmelita. Disculpen, hermanas, ¡ah! ¡No, Carmelita! Entonces eso a mí me provocaba... ¿Roses con tus hermanos? Un peso, o sea, un de que, ¡ay! Un peso de que, ¿qué van a decir mis hermanas? Mi mamá, ¿qué van a decir? Mi mamá no, porque pues mi mamá, este, siempre, pues supongo, obviamente, yo se lo platicaba, ¿no? Claro. Y, pero pues los papás también ven las características de las hijas y dicen, a ver, pues si falta algo, pues la Carmelita les va a dar todo, ¿no? O les va, ¡ay! Sí, les va a dar todo. No, o sea, vas a ver cómo, cómo modular, porque aparte, yo estoy en la parte operativa, pues, o sea, todos los días estoy ahí y sé cómo es el teje y maneje, ¿no? O sea, no, no puedes a lo mejor poner a alguien que, pues que va un día o que no está inmerso en todos los departamentos. O que todavía no sabe si sí o no entrar o no. Ajá, sí, 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 entonces, y digo, súper de acuerdo, todos mis hermanos y mi mamá y mi papá, pero entonces yo sí le dije a mi papá, o sea, es que, es que yo ya, yo no quiero, porque vamos creciendo, yo no quiero tener problemas con mis hermanas, todo arreglalo. Fue lo mejor que tuvieron que hacer. Necesito que se arregle esto porque, este, pues hay que ser justos también, ¿no? Todos están aportando, todos están trabajando, o sea, todo tiene que estar parejo. Y, y, y mi papá nos dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer la sociedad y la sociedad está, mi mamá tiene el cincuenta por ciento y, y todo el cincuenta, pues repartido por los, por los demás, ¿no? Súper bien. Ajá. Bueno, regresando ya al tema de la, de tu matrimonio y la sociedad. Ah, sí. Este, ok, tú decides casarte por, por bienes separados, tú, tu visión es porque, pues, él no trabaja a tu escuela, ni tú trabajas a su veterinaria, y han funcionado perfectamente. Sí, algo que estuvo bien chistoso, bueno, bien interesante fue, al yo tener empresa de familia, o sea, empresa ya de, hace tiempo, y, y mi esposo, pues, iba emprendiendo, una piensa que, o sea, como yo vi en mi casa que mis papás siempre estuvieron en equipo, yo dije, ah, pues va a ser igual, no, nada, me voy a ayudar, esto y lo otro. Digo, no, no fue como un pensamiento de que, ay, me voy a meter, y esto y lo otro, pero desde tu poca mucha experiencia, dices, oye, pues esto lo estás haciendo, ay, esto pudieras llegar más rápido aquí, si haces esto. Sí, claro. Y entonces ahí sí hubo un choque de, todos mis otros novios, ay, sí, todos mis otros novios. O sea, mis exnovios, así. Digo, yo, yo me casé con él, porque fue muy diferente, o sea, era, es mi mejor amigo y mi esposo, ¿no? Pero aparte no era alguien con que yo tuviera que andarlo barreando. Claro, él es muy movido. Sí, súper independiente, él es el que me anda a mí, este, órale. Y los demás eran muy, oye, ¿qué vamos a hacer? Haz un negocio, o este, órale, ¿cómo? Ya ves, una siempre quiere salvar, este, vidas. Y entonces, como estaba acostumbrada a que siempre yo tenía que decirles qué hacer, dije, ah, pues este. Igual. No, va a ser igual, y no, cállate que. Él te dijo, no, no te metes. Entonces ahí, para mí fue un choque de, ay, caray, este, no, 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 no estamos haciendo equipo, no puedo decirle nada porque se enoja. Ah, también, digo, ahí ya era un problema de, 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 de autoestima, de, de seguridad, de que después fue trabajando y entonces ya fue así como que, ¿no? Porque eso sí, bien importante, o sea, que tu, tu pareja, que las parejas, para no entrar en este conflicto de egos y, y de, yo soy más o tú, tú, sabes, tener bien, bien presente que lo principal es el crecimiento en equipo. Aquí lo, lo más importante es que tú como mujer pudiste decidir ahorita en este momento que te pudiste casar por bienes separados, que tienes un matrimonio estable y que han podido decidir el tener o no tener hijos, el cada uno. Es otro tema también. Sí, y cada uno en su negocio darle su autonomía a cada uno, respetarse como profesionistas, pues los dos, o sea, ya como, como iguales, aunque dentro de casa pues tengan un rol, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que, que ahora estas, este nuevo auge del feminismo y de todo, pues viene a, a complementar también mucho al hombre, aunque pues les duela. Sí, sí, no, aparte, digo, yo siento que, que ya ahorita hay mucha reeducación y que los, que, digo, que, que está esto, que siempre hay como un, ah, entre los hombres contra las mujeres y las mujeres contra las hombres, eh, yo viví algo muy bonito en mi casa, obviamente cada quien desde, habla desde su experiencia. Claro. Y siento que ya hay más hombres que están muy, muy empáticos también con el apoyo a los trabajos en equipo entre hombres y mujeres, o sea, así como entre mujeres, porque esto es de hace poquito, que nos estamos apoyando bien fuerte entre, entre que, ah, oye, pues, porque antes era de que, ah, los dos son chefs, ah, pues sí, pero no, no le voy a mandar a gente porque pues entonces me va a, este, a quitar mis clientes, ¿no? O, o no voy a compartir, este, el negocio porque entonces, este, es quitarme, etc. Entonces ahorita, entre nosotras, es compartir, 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 aunque nos dediquemos a lo mismo y hay una red de apoyo muy bonita. Y también los hombres son parte de esta red de apoyo. Claro. O sea, desde casa, desde, desde esta parte del trabajo en equipo de, o sea, es que, pues si, si tú ganas menos o si ganas más, órale, pues nos complementamos o, o yo voy a proveer todo, o, o sea, esta dinámica que se, que hay más información y que hay, como hay tanto focus en la mujer, el hombre ha quedado un poquito, eh, olvidado, o sea, simplemente el día de la mamá. Porque tú lo estás viendo ahorita. El día del, no, pero porque. Y el día del hombre, el otro día mi esposo me dice, a ver, no me has adonado de hoy es día del hombre. Pues sí, o sea, no lo dudo, pero, ah, te digo, te, te explicaba hace rato que cambió mi chip y mi perspectiva en el momento que te, que ves un poquito la historia de cuánto tiempo tenemos de protagonismo, nosotros las mujeres, y pues no vamos ni a la mitad de lo que tuvieron de protagonismo los hombres, o sea, excuse me, pero es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Yo estoy segura que no va a pasar diez años donde esto se va a regular y otra vez va a estar todo muy, muy, más equitativo. Yo creo que sí estamos en un momento donde el tema de la mujer sí está un poquito así, pero tenía, tenía que ser, tenía que ser porque el hombre estaba acá y la mujer estaba acá, pues, entonces, sí entiendo tu punto, yo también en un momento lo llegué a pensar y debatir, pero ya que entiendes un poquito la historia de las mujeres y que y que. Sí, la lucha, ¿no? La lucha y que te pones a ver en un punto de vista desde que, oye, es que nací en un hogar privilegiado y en una época privilegiada. Ajá. Porque si te volteas atrás cincuenta, sesenta años, te das cuenta que, pues, el privilegio... No, no existía. Pues, no existía. Ajá. Ajá. Pero bueno, Carmen, a todos nuestros, nuestros entrevistados les hacemos una pregunta. Ok. Les hacemos varias, pero como se nos fue el tiempo contigo, vamos a hacer la, la pregunta la última, ¿no? Ok. Un sueño que te falte por cumplir. Un sueño que me falte por cumplir, la verdad, quisiera que mi negocio, o sea, que, que IGBC, abrirlo en otro, en otro lugar, o sea, que creciera ahora sí que exponencialmente, o sea, no, no, o sea, no como una franquicia, pero sí, o sea, perdón, tenerlo en algún, en algún otro estado, a lo mejor, pues, para seguir promoviendo la cultura gastronómica y, y la educación, que siento que, que, que es un compromiso de los maestros, ay, perdón, que somos catalizadores de enseñanza. Eso sería tu sueño. Sí. Muy bien. Pues, mis juristas, nos despedimos, nos vemos en el siguiente capítulo y gracias por llegar hasta el final. Nos vemos. Bye. 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 Bye.